Está de visita en el país el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, quien incluso ha sido condecorado por la presidenta Xiomara Castro. El periodista Olvin Funes lo aborda y dice el exgobernante ecuatoriano que él no es ningún prófugo de la justicia de su país. Así es, en efecto compañeros, auditorio de HRN, en este momento dialogamos con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Expresidente, ¿cómo asume usted esta condecoración por parte del gobierno de Honduras? Muchas gracias, un inmenso abrazo a Honduras, con mucha gratitud y mucha humildad, porque creo sinceramente que hicimos lo que teníamos que hacer, no lo pudimos evitar, el costo ha sido enorme, gracias a Dios por la constancia de un Mel Zelaya, de una Xiomara Castro. Se ha recuperado Honduras, pero los 13 años, ¿quién los devuelve? El recurso que no se puede recuperar es el tiempo. Y hay gente que no tiene sentido de urgencia en América Latina, 200 años de su desarrollo, perder más años, más generaciones para el desarrollo es muy grave, pero el costo fue enorme, no pudimos evitarlo, pero hicimos lo que teníamos que hacer. Entonces lo recibo con mucha gratitud hacia la presidenta Xiomara Castro, hacia Mel Zelaya, hacia el pueblo hondureño, y con mucha humildad en nombre de los pobres de nuestra América. Y en base a los señalamientos de diversos sectores, tanto de opositores de Honduras como de Ecuador, que exigen que usted debe cumplir con la justicia de su país, ¿cómo valora este tipo de declaraciones? Y ahí hubo una comisión anticorrupción que también tenemos de todos, esa es la estrategia de la USAID, de National Endowment for Democracy, NER, de Brazos Financieros de la CIA, armar estas organizaciones para perseguir sobre todo a los gobiernos progresistas. Claro, van a denunciar un caso de corrupción en un gobierno derecha, pero sobre todo se van a enfocar en los gobiernos progresistas. Ahí escuchaba una chica decir que yo soy un prófugo de la justicia. ¿Usted cree que si fuera prófugo de la justicia ecuatoriana, si fuera culpable, me diera asilo político Bruselas, la capital de Europa? Porque no sé si conoce que tengo asilo político, de acuerdo con la convención de Ginebra, que le da asilo político a los perseguidos políticos, no a los corruptos. Claramente está reconociendo Europa, que soy un perseguido político y que los corruptos siempre han sido ellos. ¿De qué justicia? Vaya, vean esos montajes que hicieron. A mí me sacaron horas antes de mi inscripción como candidato, quería primero a la vicepresidencia, me impidieron, iba a ir como asamblista del exterior, porque exigieron que la inscripción sea personal. Regresar al país me metí a preso, entonces con eso impidieron que sea candidato a vicepresidencia, pero como vivo en el exterior podía ser candidato a asamblista por los migrantes. Y me inscribía en la propia Bruselas, para impedir, y podía regresar al país con inmunidad. Para impedir eso, en plena pandemia, con miles de juicios parados, solo continuaron con juicios supuestos o gordos que nunca han existido. Y como no tenían ninguna prueba contra mí, me acusaron de influjo psíquico, parece risa, yo lo mostré aquí en una televisión nacional, en Honduras. Entonces, influjo psíquico, horas antes de mi inscripción, para impedirme de ser candidato, y así le regalaron la presidencia a Guillermo Lazo. ¿De qué gusto se metieron a hablar? Entonces ha habido manipulación por parte de todos estos sectores. Pero por supuesto, eso es lo que se llama loafer, la guerra jurídica, que es la nueva estrategia de la derecha para perseguir a gobernantes progresistas. Lo hicieron contra Lula. A Lula lo metieron preso y lo impidieron ser candidato. No solo le robaron su libertad, le robaron la democracia a Brasil, porque si Lula hubiera sido candidato, le ganaba a Bolsonaro. Entendamos el daño que están haciendo. A mí me impidieron, me sacaron una sentencia. Y ahora, el 17 de septiembre, a las 8 de la noche, estuvo la sentencia definitiva. El 18 de septiembre yo me tenía que inscribir como candidato. Y así, no solo me dañan la reputación, me complican la vida, le roban la democracia a Ecuador, porque si yo hubiera podido ser candidato y regresaba al país, el resultado electoral hubiera sido totalmente diferente. Y quiero decirle otra cosa. A nivel internacional, nosotros sí hemos dado la cara. Yo residí en Bélgica, yo salí sin una infracción de tránsito de la presidencia con 70% de apoyo popular después de 10 años. Nos traiciona Moreno y me empiezan a llover los juicios penales. Él anunció que me iba a meter preso. Y los juicios penales, todas las cosas montadas. Pero yo residí en Bélgica, me he estado defendiendo de Bélgica y le hemos ganado absolutamente todo a nivel internacional. Lo que pasa es que a nivel ecuatoriano todo está cooptado y comprado. En poco tiempo se viera aquí en Honduras. Pero salimos mañana, pero pasado mañana. Hemos escuchado a Alex.